Que la gente también sepa que entre los colegas hay una buena onda impresionante que cuando nos bajamos al escenario y nos cruzamos, que son pocas las veces que nos cruzamos porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su ritmo, que estamos tocando de acá para allá pero cuando nos cruzamos siempre es como anda vos, lo mejor, entonces la gente tiene que saber eso ¿me entendés? que acá estamos todos para sumar y para llevar la alegría a la gente porque los artistas tenemos un sueño y un objetivo empresarialmente hay una prioridad donde nos ponen a nosotros en un lugar competente que tenemos que luchar para poder ser destacados de cada oficina o de cada empresa donde trabajamos si esto realmente es algo amistoso, no, te voy a mentir